Música Hablemos del Meloxicam Es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo Fármaco inhibidor de la ciclooxigenasa Perteneciente a los ácidos enólicos ¿Para qué sirve? El Meloxicam es un medicamento con propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antipiréticas Este medicamento es útil para aliviar los síntomas de la artritis Así como la dismenorrea primaria o la fiebre También en casos de lumbago y en el dolor ligero o moderado como tratamiento a corto plazo El Meloxicam está indicado para reducir los síntomas como dolor y rigidez En pacientes con baja incidencia de efectos secundarios gastrointestinales Está indicado en casos de osteoartritis Aliviando el dolor, la sensibilidad, así como la inflamación y la rigidez Útil en el dolor y la inflamación de traumatismos y gota O en distensiones musculares El Meloxicam se usa en casos de artritis reumatoide Periartritis de las articulaciones, escapulomeral o coxofemoral Este medicamento es útil en la inflamación de tejidos blandos O en vías respiratorias y en ginecología Así como en casos de espondilitis arquilosante Una clase de artritis que afecta la columna vertebral Además se indica en casos de artritis reumatoide juvenil Para aliviar el dolor, la inflamación, la rigidez y la sensibilidad Sus efectos como energésico inician 30 minutos a una hora después de su consumo En algunos ensayos clínicos se ha confirmado su eficacia como anticonceptivo de emergencia Y podría reemplazar algunos anticonceptivos conocidos El Meloxicam también se usa en veterinaria Como en el ganado, en perros y gatos Y en otros animales Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico a algún medicamento Si está tomando otro medicamento O en antecedentes de enfermedad cardiovascular O accidente cerebrovascular Debe usarse con precaución en antecedentes de enfermedad ulcerosa O en insuficiencia cardíaca, enfermedad renal o hepática Al igual que si ha tenido asma O hinchazón de las manos o las extremidades Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Contraindicaciones Este medicamento no debe usarse en algunos casos No debe usarse en casos de hipersensibilidad al medicamento En casos de ulcerapéptica activa O en insuficiencia renal Insuficiencia hepática severa Reacciones adversas Este medicamento puede causar algunas reacciones Como en los casos de heces de color muy oscuro Pinitus, estreñimiento, gases, dolor de garganta Y dolor de cabeza o prurito Al igual que inflamación de los ojos Fiebre, ampollas, salpullido Ampollas en la piel y urticaria Además de picazón, dificultad para respirar Ronquera, piel pálida, ritmo cardíaco rápido Y falta de aliento Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar, puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah, y regálanos un me gusta